Música He tenido la oportunidad de salir en Manatí dos o tres veces por la noche y si he visto música, puesta, la juventud y no hay muchas opciones, pero bueno si hay algo Hasta la Costa Norte ha llegado nuestro equipo de prensa para conocer sobre el decurso del verano 2015 en la provincia tunera Hoy comenzamos por el municipio de Manatí Los escenarios más activos del verano manatienses se encuentran en las instalaciones del campismo popular Así han destacado los meses desde el 15 de junio hasta lo que va de agosto en la preferencia de quienes buscan recrearse en esa temporada Diversos son los criterios entre los vacacionistas en cada locación Si bien resalta la complacencia de muchos en el cerro de Caicimú También llaman la atención algunas inquietudes de los asiduos a la playa Los Pinos La juventud se divierte aquí en la piscina, la música, la oferta está muy buena, la comida está aceptable, todo muy bien Yo pienso que es una opción bastante buena para los campistas de la provincia de las Tunas específicamente también de esta área de Manatí Me gusta mucho la piscina, descansar A 18 kilómetros del poblado manatiense la playa constituye la principal invitación de recreo para los lugareños y se suman otros visitantes Tenemos una inquietud que no es mía solamente porque todos los campistas se quedan de eso que es el problema de la corriente, que yo pienso que la tenemos ahí un poquito cerca que si tiran las principales hasta aquí hasta la playa vamos a tener, que es lo único que tiene el municipio de Manatí y Tunas o Babos, mucha gente que viene hasta aquí, es la única diversión que tenemos La recreación muy buena, por la noche hemos participado y está muy buena La elaboración de los alimentos sigue siendo la mejor pero pienso que los abastecimientos no están acordes con los precios que están ahora en estos momentos Fundamentalmente el tema del agua fue uno de los problemas que nos provocó al inicio del verano con el abasto En primer lugar por la crisis, por la sequía que tiene el municipio y en segundo lugar por el abasto que es a través de Pipa y nosotros la contratación que teníamos prevista para iniciar el verano tuvo dificultad Los medios de alquiler han habido también déficit con ellos Pese a los esfuerzos por garantizar una oferta gastronómica que satisfaga las demandas de los campistas han persistido problemas con el abastecimiento de algunos productos lácteos, de embutidos y en cuanto a las bebidas ha existido inestabilidad con la cerveza y los jugos Otra opción que motiva en Manatí es el Lago Azul con sus ofertas de lago, piscina y acampada principalmente aunque la mayor afluencia de público se aprecia a medida que avanza la tarde y durante sábado y domingo Nada más destaca en este norteño territorio Así, entre algunos placeres, insatisfacciones y la necesidad de otras variantes para distenderse transcurre el verano en Manatí Próximamente continuaremos un periplo similar para acercarnos al ambiente estival en otros municipios de la provincia Menfesí Eversley, LTV Noticias